Yo creo que esto es justamente lo que quiere hacer el gobierno. Eso es imponer una colonización de una visión occidental, haciendo creer de que el gobierno actual ahora por primera vez quiere hablar en defensa. Pero yo creo que eso no es bien cierto. Lo que quiere hacer es conquistar, poder lavar el cerebro de nuestros hermanos indígenas, haciendo creer de que todo el proyecto de la carretera de Altini va a beneficiar a los pueblos indígenas. Pero eso es gran mentira, porque nosotros estamos conscientes de que, así como estamos, estamos mejor que tener una apertura de carretera para ver más delincuencia, para ver más complicidad de la producción de la hoja de coca. Y eso se lo puede ver desde afuera. Puede ser de que también los brasileros, los chilenos, tengan mayor facilidad de traficar, de contrabandear producciones. Y eso debilitaría en vez de mejorar las condiciones de vida, en este caso de los hermanos del sector de la zona. Estamos realizando la marcha conjuntamente con la CIDOP para hacer respetar nuestros derechos. Si es que eso se llegaría a hacer, va a cometer un etnocidio, porque el abrir la carretera es muerte para los pueblos indígenas. Entonces, nosotros estamos marchando, nos estamos sumando. Encima viola la condición política del Estado. En su artículo 30, párrafo 15, establece, cuando existan medidas legislativas o administrativas susceptibles a afectarles al pueblo indígena, debe tener un proceso de consulta previa, antes. Hoy hace todo lo contrario. Les guste o no les guste, vamos a hacer la carretera, es lo que ha mencionado. A nosotros también le decimos, les guste o no les guste, nosotros vamos a marchar el 15.